Tenemos más información al respecto, pues la nueva ministra de la nación le da una arreglada, hoy, otra vez, hoy, hoy volvió a hacerlo, una tremenda arreglada a lo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y les mandó este avisito, ya antier ya les había dado, que por cierto están muy ofendidos a los oligarcas, dicen que no tienen los adeptos para estar allí en ese lugar, pero, 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 pero es porque no es parte de ellos. Dice Lenia Batres, en congruencia con lo expresado en mis múltiples ocasiones, solicité formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la constitución, o sea, ella no va a ganar más que el presidente, y que se me inscriba en el Issste, no alguno de los seguros privados que cuestan cientos de miles de pesos. No, y voy a ganar menos que el presidente, dice Lenia Batres, poniéndoles ahora así en su lugar a los demás ministros que están en ese, ¿qué será? ¿Cómo le llamaremos? En ese lugar, en ese lugar, muy criticado por todos los mexicanos, la mayoría de los mexicanos allá en el Poder Judicial, pues bueno, en pocas palabras, ella no va a ganar más que el presidente, y por supuesto que ella va a ir al Issste cuando tenga algún problema de salud. Y, ¿qué les decía Antier? Escuchen esto porque es una joya. Que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe... Ah, porque han venido ahora sí la discriminación, el denuesto, que porque viene a defender las causas del pueblo mexicano y no viene de la oligarquía, o sea, no viene del mundo de los güeritos, del ojo azul, de aquellos españoles que conquistaron a América en su momento, por pertenecer a la clase del pueblo, pues, de la gente, de la más necesitada, pues ha sido sumamente criticada, dice por ahí Lenia. La fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. Mientras la gente aplaude, no aplauden los ministros que están aquí, Lainez Potisec, Aguilar, Norma Piña no aplaude, no aplaude Ortiz Mena, y no aplaude a los otros dos que se me olvidan su nombre en este momento, y sí aplaude a las dos ministras que están aquí, pero estos dos se suman. Fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad. Ministra del pueblo, me han dicho, y es un enorme halago, una misión grande que acepto con honor y con la responsabilidad que merece. Vámonos riendo. Más cachetada con guante blanco, la Lenia Batres, excelente tu aportación al respecto. Mientras vemos a este sinvergüenza que el presidente de la República, por cierto, hoy hizo mención, y le arregló la plana tal como debe de ser. Hoy se lo voy a presentar en un momento más. Andrés Manuel López Obrador puso una arreglada a Felipe Calderón el día de hoy como si él hubiera hecho las cosas muy bien, o bien, o poquito bien, porque ni poquito bien hizo las cosas el señor Calderón. Y empezó a reclamar acerca del sistema de salud de México, en el cual apenas, porque gracias, desgraciadamente, a la pandemia no pudo el presidente de la República arrancar con la revolución en el sistema de salud ni en el sistema educativo por la situación de pandemia que vivimos en el 2020. Ya estaba todo hecho, toda la estrategia, y se tuvieron que enfilar hacia mejor, hacia pues todo a lo que vino las adversidades de la pandemia en su momento. Después, cuando ya empieza a acabar en el 2022, ya se empieza a retomar, y hoy en día, ya el presidente va a cerrar con todo en el sistema de salud. ¿Y qué decía Felipe del sagrado corazón de Jesús Calderón? Hinojosa, este sinvergüenza que de veras no tiene calidad moral para hablar, porque, pues, ¿qué pasó hace tres días? ¿Cuatro? Cuando Sarkozy en su libro expresó que él no era el que mandaba en cuestiones de seguridad, que lo tenía subordinado el señor Genaro García Luna, que le había comprado la plaza junto con toda la abuela de rufianes. O sea, era un presidente pelele, así como lo escucha, y manda a decir, claramente la salud no es prioridad para el gobierno. El prometer que hace cuatro años íbamos a tener un sistema de salud como en Dinamarca, oiga, llegó la pandemia, sí le queda muy bien aquí, señor Calderón, sí le entraba muy bien aquí por el cerebro. Quedaría como un chiste de mal gusto, si no fuera una triste realidad. Para la posteridad quedará registrado como una verdadera crueldad histórica. ¿Y usted qué hizo por el sistema de salud? Pregunto, ¿qué hizo? Nada, al contrario, lo fue degradando más conforme los años pasaban. Hoy mínimo, ya tenemos una megafarmacia, si se abrió la inscripción de doctores, que faltan muchos médicos en este país, el presidente ya abrió la matrícula y por supuesto el apoyo para todo lo que se refiere al sector salud y el sector educativo. Por eso, quiero decirle, señor Felipe Calderón, que Pigmen y Barra le dicen, no sea cínico, usted se la pasa mintiendo, busca sembrar el miedo y el desconcierto entre la población. sabía que el video de la Laguna Verde era falso y aún así le replico, yo no sé, yo no he de soltarlo hasta que lo agarren y pague por sus crímenes. Ojalá, es lo único que pedimos mucho de los mexicanos, que ese sinvergüenza quede encerrado en la cárcel, donde debe de estar ese perverso hombre de la oposición. Y aquí lo decía Sarkozy, lo decía claramente, donde denunciaba que el expresidente de Francia, Nicolás Sarkozy, que Felipe Calderón era el gato del narcotraficante García Luda, que cuando vino a México se dio cuenta de eso. Así que, ¿con qué calidad moral me vas a hablar? Te voy a presentar la calidad moral de un señorón que te va a hablar de qué está haciendo con el sistema de salud. Vamos a darle play. a ese número al millón y vamos a superar. También en el caso de la salud, porque ya hice el compromiso. Me quedan poco menos de nueve meses, pero vamos a cumplir. Antes de que yo termine, van a estar en buen estado los centros de salud, las unidades médicas rurales, los hospitales. Van a tener equipos nuevos, van a haber médicos generales, van a haber especialistas, la atención médica, los estudios, las intervenciones quirúrgicas, las medicinas que no van a faltar. Todo va a ser gratuito. Dicen mis adversarios que no voy a poder cumplir. Acabamos de inaugurar en Huehuetoca una megafarmacia para que no falte una sola medicina en ningún lugar hasta en el pueblo más apartado de México van a llegar todas las medicinas. Dicen que no voy a poder. Acepto el desafío. Me canso, ganso, de que vamos a dejar un sistema de salud de los mejores del mundo. Estoy trabajando el tiempo que me falta en varias actividades, varios frentes, pero le estoy ya dedicando más tiempo al sistema de salud. Y lo mismo, voy a cumplir con el compromiso de basificar a todos los trabajadores del sector salud. Me dio mucho gusto estar aquí este día de Reyes en Chicoloapan con ustedes. Vamos a seguir haciendo justicia. ¿Por qué? Bueno, ya escuchó usted al presidente de la República, le mandó un mensaje a Calderón. Poco a poco se va llegando lejos y nos van a faltar otros seis años más y por eso la transformación va a seguir otro tanto más. Así que le queda muy bien a Felipe Calderón. Creo que no lo verán sus ojos que llegue la oposición una vez más a este país. Pero no solo eso, también le arregló la plana mandándole este mensaje. ¿Podemos apoyar ahora al pueblo como no se apoyaba antes? Es muy sencillo porque ya no se permite la corrupción, la robadera que había. Ahora el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo se maneja con honradez y se distribuye con justicia porque antes nada más se quedaba en unas cuantas manos. No había de verdad en realidad una democracia que es el gobierno del pueblo. Lo que había era una oligarquía, el gobierno de una minoría, el gobierno de los ricos. Al pueblo nada más lo utilizaban cuando había elecciones, era cuando repartían migajas, materiales de construcción, despensas, frijol con gorgojo, pollos, patos, chivos, gorregos, puercos, cochinos, marranos. ¡Eso ya! ¡Al carajo! ¡Al carajo! dice el presidente de la república, cerdos, puercos, cochinos. Pero vamos a seguirlo escuchando. Y nos ha ido muy bien con esa fórmula de no permitir la corrupción porque era muchísimo, ni se imaginan lo que se robaba. El presupuesto es del pueblo y se tiene que entregar al pueblo. Y nos ha ido muy bien con esa fórmula de no permitir la corrupción porque era muchísimo, ni se imaginan lo que se robaban. y se cerró esa llave y por eso alcanza el presupuesto y rinde. Y también nos ayuda mucho el que ya no hay un gobierno con lujos porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Ahora, ¿saben cuántos cuidaban al presidente antes? El Estado Mayor presidencial eran 8 mil militares. Aquí estarían, aquí ni me dejarían hablar y saludarles a ustedes. 8 mil, eso ya desapareció. Fue desde Chicoloapan el presidente de la República Chicoloapan de Juárez ahí en el Estado de México que estuvo Delfina Gómez por ahí. El presidente, ¿qué le hace Felipe Calderón y Lujosa?